Ahora estamos con más sorpresas, nos encontramos con Tania Quiroz, quien es técnico del Defensor del Pueblo y ella nos va a contar un poquito más de quién es ella y qué hace por el bien de nosotros la población de los bolivianos. Tania, bienvenida a En Vivo desde la Feria. Muchas gracias a ustedes por darnos este espacio para poder dialogar desde la Feria del Libro, que nos encontramos con el stand de la Defensoría del Pueblo, trayendo las investigaciones que hemos realizado durante esta última gestión y la gestión del año pasado y promocionando nuestra Biblioteca de Derechos Humanos, que es la única biblioteca a nivel nacional especializada en derechos humanos para que puedan visitarles. ¿Qué nos ofrece el stand de la Defensoría del Pueblo en esta oportunidad, en esta 25ª versión? Estamos con los informes defensoriales, que son nuestras investigaciones que vamos realizando sobre diferentes temáticas. Hoy les voy a mostrar dos que son las que más han estado vigentes o que la gente más se ha acercado a estas investigaciones. Esta es la de Salud y Derechos Humanos del COVID-19, que nos va a mostrar cómo se ha atendido la pandemia durante el año pasado. Y esta de Crisis del Estado, que nos va a reflejar la crisis que ha sucedido de octubre a noviembre del 2019. Ambas investigaciones están al alcance de todos ustedes a través de nuestra página web de Descarga Libre o pueden adquirirlas visitando la biblioteca en nuestras oficinas que quedan en la calle Colombia, frente a la Iglesia de San Pedro. Es importante que nosotros también podamos consumir este tipo de contenidos de investigación social, ¿no? O sea, estos no son los únicos contenidos de investigación social que tiene el Defensor del Pueblo, pero sí los más relevantes. Hablanos un poco más de ellos, por favor. En realidad tenemos bastantes informes que se han realizado estas últimas gestiones. Les he traído estos dos, pero estamos con reídos 20 informes, además de material que llamamos convenios normativos sobre mujeres, pueblos originarios, personas con discapacidad, tenemos el convenio normativo de niñez, trate y tráfico, que son materiales especializados en derechos humanos, pero que a su vez son también muy ligeros para que la población pueda acceder a ellos y pueda informarse a través de estos materiales. ¿Cómo recurrimos a la información? Aparte que nos comentaste redes sociales, ¿hay alguna línea que las personas puedan tomar para tomar contacto con la Defensoría? Sí, yo les he traído en este momento estos pequeños separadores de defensoras y defensoras de los derechos humanos, que es cómo estamos promocionando nuestra biblioteca y nuestro espacio a través de la página web defensoría.gov.bo y la línea gratuita que es 810-8004, donde si bien pueden acceder a este material o consultarnos sobre la biografía, también pueden llamarnos en el caso de que tuvieran alguna denuncia o quisieran presentar algún tipo de caso dentro de la institución, también lo pueden hacer a través de nuestra plataforma virtual o de la línea gratuita, así que les voy a hacer entrega para que puedan distribuirlo igual aquí el equipo de la fila, los separadores, que la información requería. Este material lo podemos obtener y sobre todo lo más importante de este material, yo quiero recalcar y darte gracias por haberme hecho el obsequio de este material, que también lo vamos a difundir, es sobre todo la línea gratuita donde ustedes pueden tomar contacto con la Defensoría del Pueblo, informarse, denunciar, dar a conocer todas sus inquietudes. Es la línea gratuita del 810-8004 y en su página defensoría.gov.bo. Bueno, esta parte de la información la van a poder conocer más a detalle en el stand de la Defensoría del Pueblo, pero ahora hablemos un poco de Tania. Tania, ¿cuál es tu libro favorito? ¿En la vida? ¿En la vida o tal vez tu género favorito? No, en la vida mi libro favorito es La Madre de Gorky, es una novela rusa que nos cuenta la revolución rusa a través de la mirada de una madre y de su hijo que ha sido preso político. Este es mi libro favorito en la historia, pero creo que eso va cambiando igual durante el tiempo y a mí un libro personalmente que me ha marcado, que puede ser que muchos se rían, pero me parece muy importante, ha sido la edición de La Flor de Mafalda. Es el primer libro que yo he leído conscientemente, entonces para mí es un libro que igual está muy mimado dentro de la literatura. ¿Qué le dirías a la Tania niña para que fomente más su lectura o para que ame la lectura? Imagínate que te estás hablando a ti de niña, ¿qué te dirías para que leas más? Que se divierta, que lo haga sin presiones, a veces uno piensa que la lectura es como una obligación en el colegio, que encuentra un pequeño libro y de pequeño en pequeño va a seguir avanzando, que no se preocupe en realidad, que la lectura va a venir, va a venir como una necesidad y que lo disfrute. Este espacio de encuentro llamado Feria Internacional del Libro, junta artistas, junta instituciones, junta presentaciones. Hemos tenido artistas también en el stand como Bel Canto y también tenemos las presentaciones de las conferencias, pero así también tenemos personas que son parte de los stands como Tania, que están brindando la atención y también son lectores, son amantes de la lectura. Tania, ¿qué le dirías a las personas? ¿Qué ha sido lo más innovador que has encontrado en la Feria del Libro? ¿Qué es lo que más te ha gustado? Particularmente hay algo que a mí me ha llamado mucho la atención, que ayer lo hemos trabajado en una pequeña charla que hemos tenido en el stand, es el material, los libros en braille, me parece que es muy importante acceder a este material para las personas con discapacidad visual. Los audiolibros también me parecen un excelente material que hemos podido observar el día de ayer y el material que hay para niños. Nos ha tocado observar a muchos niños que vienen al stand preguntando si hay libros de cuentos sobre derechos humanos, si hay libros de poesía sobre derechos humanos. Entonces, creo que son materiales que hay que promocionar. Eso es también interesante. O sea, ya hemos conocido un poco de las personas que son parte del stand de la Defensoría, pero yo he visto que ustedes están realizando unas transmisiones inclusivas que también deben salir por sus redes sociales. Quiero que invitas a la gente o dónde pueden encontrar esas transmisiones, porque tiene una característica especial. Quiero que nos cuentes y le cuentes a las personas que te están viendo. Hemos estado ya con dos transmisiones el día de ayer, una sobre educación superior inclusiva con personas con discapacidad que han podido acceder a la feria y que, bueno, nos han hablado desde su perspectiva el tema de educación superior. Hoy hemos estado con el tema de protección a las mujeres y la FECD, que hemos estado con la policía y la unidad de género también hablándonos sobre el tema. Y mañana estamos tratando el tema de trata y tráfico, una problemática latente en el país. Y todos los días de 6 a 7 de la noche a través de nuestra página en las redes sociales, que es Defensoría Bolivia o DP Bolivia, como nos puedan encontrar. Entonces, no se olviden de esas transmisiones. Y aparte, algo que me ha llamado mucho la atención, ustedes tienen una persona que está traduciendo esta información al lenguaje de señas. Así que si tienen algún familiar, seamos inclusivos, invitémoslo a que conozcan a través de la página de la Defensoría. ¿Puedes contarnos acerca de ello, por favor? Sí, estamos incorporando ya desde esta última etapa un personal especializado en educación inclusiva que pueda hacer la traducción de lengua de señas boliviana. Y no solamente acercarnos a la población con personas con discapacidad auditiva, sino para que entendamos que todas las actividades tienen que tener esta característica, ¿no? Que no podemos separar un tipo de información de otro, sino que todas tienen que estar al alcance de la mayor población. Perfecto. Hemos estado con Tania Quirós, representante técnico que está a cargo de este stand. Quieren conocer más de la Defensoría, más de las actividades que vienen realizando. Hay tiempo todavía. ¿Estamos hasta qué día? Recuérdale a las personas, por favor. Estamos hasta el día domingo aquí en la Feria del Libro con el espacio abierto en el segundo nivel del bloque amarillo, el stand número 40, igual aquí al frentecito donde estamos haciendo la transmisión para que puedan visitarnos. Vamos a estar con las charlas hasta el día domingo también. Vamos a hablar sobre pruebas originarios, sobre mujeres y pandemias y que queda la invitación abierta para que puedan visitarnos y puedan acceder a este material y otro que tenemos dentro del stand. Tania, siempre son bienvenidos acá para por favor difundir su información. Todas las personas que quieren seguir esta información estamos en vivo directamente por la página de la Feria Internacional del Libro. También estamos en vivo por la Cámara Departamental del Libro y estamos también por la página de Recrea Bolivia, WC Producciones. Damos gracias a las personas que nos han apoyado en esta transmisión ya para cerrar. Tenemos el agrado de tener los muebles de decorativa, la 22 de Calacoto, pueden acceder estos muebles. Damos gracias a todas las personas que hacen parte de esta linda feria. Tania, siempre bienvenida. Tu despedida, por favor. No, muchas gracias a ustedes a tener este espacio también para poder hablar de derechos humanos dentro de la feria y para poder comunicarnos y acercarnos más un poco a la gente. Tania, gracias. Gracias a todos los que han seguido la transmisión de esta noche. Los esperamos mañana a las cinco de la tarde y a las siete de la noche. Si hay algo de demora es porque también tenemos estas magníficas presentaciones. Tengan todos un reparador de descanso. Esto fue en vivo desde la feria. Gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.